Con el objetivo de que las micros y pequeñas empresas del país ahorren y disminuyan la contaminación ambiental, las autoridades de Bandesal y del Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron los créditos de eficiencia energética, que serán 40 millones de dólares. Fue un momento para cambiar cualquier maquinaria o cualquier equipo que les está generando un alto consumo de energía, que ya están obsoletos, que no los habían cambiado porque no había la disponibilidad de hacerlo, pues ahora les vamos a dar la oportunidad, pueden renovarlo y con el ahorro energético pagar el crédito. Los pequeños y medianos empresarios podrán accesar a estos préstamos sin ninguna restricción y de acceso rápido. Que sea un proceso absolutamente simple, ni siquiera se les va a pedir solvencias, ni mucho menos se les va a pedir garantías complementarias, sino que ya el mismo fideicomiso establece que va a ser una manera muy sencilla y rápida de canalizar esos recursos. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en videoconferencia aseguró que los empresarios salvadoreños han dado muestras de querer mejorar sus prácticas del ahorro en materia energética. Es apoyar los esfuerzos en el Salvador por reducir el consumo de energía de las pequeñas y medianas empresas y en consecuencia las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los ejecutivos de Bandesal darán seguimiento a las empresas que decidan someterse a estos créditos con intereses bajos. William Aguilar, Telenoticia 21.